Hola a todos, lo que hoy voy a hacer es cambiar la barra armónica de este violín. Para ello necesitamos esta pieza de madera que ya venden hecha y cortada. Bien, luego de haber sacado el puente, las cuerdas, el cordal y demás, lo que vamos a hacer es sacar este botoncito de acá. Para ello vamos a golpear con fuerza desde acá. Para sacar esta pieza habrá que golpear con bastante fuerza. Y da un poco de temor, pero no se preocupen. Lo siguiente será empezar a introducir la espátula por esta parte, teniendo cuidado de no dañar la madera. Es por esta razón que la espátula no debe de tener filo, ya que solamente empujando se va despegando poco a poco la tapa. Bien, una vez destapado el violín procedemos a sacar la barra armónica. Para ello igual tendremos mucho cuidado. Bien, a continuación lo que haremos es lijar toda la superficie para quitar las irregularidades, restos de la cola y demás. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es marcar una línea entre los puntos de las Fs, entre estas muescas. Luego de esta línea vamos a sacar otra línea hasta acá, hasta el borde. Y vamos a marcar la mitad. De esta mitad vamos a medir 1.4 a 1.5 milímetros. Y de acá igual. Nos vamos hasta el borde, trazamos la mitad y vamos a medir de 1.2 a 1.3 milímetros. Bien, luego de eso, esto nos va a servir como referencia, ya que esta línea, si vemos, si ponemos el puente, pasa exactamente debajo de la patita del puente. Y eso es lo que debemos de buscar. Bien, para darle forma a la barra armónica, me ha ayudado con esto, una cinta engomada. Donde he puesto una línea de cinta engomada y luego he pintado toda la cinta engomada con lápiz. Para que así se marque cada vez que he calzado. Porque de otra forma es muy difícil. Como ven, queda así a la perfección. No se mueve ni nada. Bien, luego de haber dado la forma exacta a la barra armónica, procedemos a pegarla y prensarla. Bien, una vez pegada la barra armónica, procedemos a rebajarla para que tome esta forma. Bueno, con esta herramienta he bajado un montón de la madera. Y ya prácticamente está lista la barra armónica, solo falta darle su acabado. Bien, como ven, ya terminé de darle forma y he acabado la barra armónica. Ahora solamente falta tapar el violín. Bien, una vez acabado todo el proceso, procederemos a tapar de nuevo el violín. Para ello vamos a usar el mayor número de prensas que sea posible. Ya que toda la superficie tiene que estar bien, bien pegada. De otro modo se podría despegar y también tendríamos problemas de sonido. Bien, una vez terminado todo el proceso del pegado de la tapa y demás, procedemos a colocar el alma. Como vemos va a quedar a la mano izquierda y a la derecha está la barra armónica. Ahora sí podemos decir que es un violín zurdo de verdad. Otro punto fundamental que tendremos que tomar en cuenta si es que queremos convertir un violín derecho en uno zurdo, es el de las clavijas. Tendremos que invertirlas, ya que de otro modo nuestra mano chocará. Así es como tiene que quedar. De esta forma las clavijas no estorbarán a nuestras manos cuando usemos la primera posición en el violín. Otra pieza que tendremos que fabricar si es que queremos convertir un violín derecho en uno zurdo, es la barbada o mentonera. Como vemos, esta es la original. Y he tenido que fabricar esta otra, a la cual he cubierto con goma laca y por eso ha quedado bastante brillante. Y los sujetadores simplemente los he sacado de acá y haciendo pequeños huecos los he enroscado. Son tornillos realmente. Bien, el violín ya está armado con las cuerdas puestas y el puente debidamente ajustado y colocado. ¿Qué es lo primero en lo que debemos de fijarnos? En que las patitas del puente estén a la altura de las muescas de las cefes. Como vemos, debe estar derecho por los dos lados, a la misma altura. Eso es importantísimo. Ahora, otra cosa muy importante es que la inclinación del puente hacia el cordal sea de 90 grados o un poquito más. No menos, nunca menos. Por eso si vemos que algún amigo tiene el puente un poco inclinado hacia el de apasón, simplemente soltemos las cuerdas y enderezcamosle el puente. Así le vamos a ayudar, porque si no, se va a torcer. Además, esta curvatura que vemos acá en el puente, como una barriguita, va a evitar que la presión de las cuerdas tuerce el puente hacia adelante, ya que cada vez que ajustamos las clavijas, jalamos, hacemos presión. Entonces, esta curvatura va a evitar eso. Ahora, ¿qué grosor debe de tener el puente? En la parte superior debe de tener entre 1.3 y 1.5 milímetros. Y en la parte de la base, entre 4 y 4.2 milímetros. Ese es el grosor recomendado para un puente de violín. Ahora, la altura de las cuerdas. Como vemos, luego de haber ajustado el puente, las cuerdas no han quedado muy altas, ni tampoco muy bajas. Es una altura precisa. Acá, en la cuerda de sol, debe de haber una altura de 5 milímetros. Y en la cuerda de mi, deben ser 3 milímetros. Así medimos con regla. Podría ser entre 5 y 6 milímetros en la cuerda de sol, y entre 3 y 4 milímetros en la cuerda de mi. No más, porque si es que se le pone más altura, va a ser demasiado tosco el sonido. Es cierto que sale más sonido, más volumen, pero sí pierde mucha dulzura. Y la verdad, el sonido se vuelve muy agresivo. Ahora, como vemos, hay una inclinación. La cuerda de sol es un poquito más alta que la cuerda de mi. ¿Esto por qué? Porque cuando ajustamos las clavijas, la cuerda de sol requiere mucha menos tensión. Y la cuerda de mi, mucha más. Entonces, si es que la altura del puente fuera igual en todas las cuerdas, la presión que tendríamos que hacer con los dedos en la cuerda de mi sería demasiado alta, y en la cuerda de sol sería mucho menor. Entonces, con esta inclinación, lo que vamos a hacer es igualar la fuerza en cada una de las cuerdas. De verdad, ahora aplasto, y estoy haciendo la misma fuerza en cada una de las cuerdas. Es por eso. Y bueno, creo que eso es todo. Cualquier pregunta o consulta me la dejan ahí en los comentarios y les responderé personalmente. Muchas gracias. Hasta luego.